¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós para la zona de la Bahía Nacional! ¡FK, Pachoso del Tampa, Kupola! ¡Ahí vamos avanzando, muchachos! ¡Vamos avanzando! ¡Adiós! 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 ¡Una vez! ¡Seguemos las rebuches! ¡Venavos! ¡Venavos! ¡Josiendo, temblor! ¡Supando, dormidos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a los seguidores de las mañanas de los alumbares de los alumbares! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Cuando de nuevo! ¡Dice Jorge Zavala! ¡Aquí no le toco! ¡Gol de aquí! ¡Cuando! ¡Algones el paisano! ¡Gosa cuenta cuenta! ¡Poderoso! ¡Diolento! ¡Letal! ¡Échale paisano! ¡Adiós, por mi lado!